... Los normalistas robaron una patrulla en la gasolinera de La Joya, Poblo Nuevo. Se la llevaron, llevaba 600 litros de combustible, se la llevaron hacia Nochequistlán. No sé por qué ahí en Nochequistlán está dando esta situación tan particular, la presencia de normalistas de Ayotzinapa. ¿Por qué? Ojalá y las autoridades investiguen qué es lo que está pasando. El caso es de que ahí, esta patrulla la estrellaron contra un autobús, la policía estatal intervino. Mire, aquí está el momento en que se robaron esta patrulla de un municipio de la región mixteca. Y así es como están actuando estos normalistas, anormalistas, diría yo. Se llevaron la camioneta. Se bajaron esos de la camión, del autobús y se están llevando de esa patrulla. Lo estoy grabando. Esto, lógicamente, es la comisión de un delito y ameritaba la intervención de la policía. Así fue. Hubo ahí el intento de recuperar la patrulla. Lanzaron cohetes, pero inmediatamente el lenguaje que utilizan los maestros y los normalistas, gobierno represor, no nos dejan manifestarnos libremente. Ya sabe cómo se las gastan estos individuos. Hubo detención de cinco de ellos. Más adelante le tengo el tema final de este asunto. ¿Cómo quedó la detención de estos cinco normalistas? Mientras tanto, déjeme presentarle esta entrevista que logramos en el centro de la ciudad de Oaxaca. Le digo, hoy hay un espectáculo muy especial en el centro de la ciudad, en el Jardín del Pañuelito. Y es precisamente con estos artistas que han ganado ya fama internacional. A ellos los encontramos ahí y los abordamos de inmediato. ¿Qué tal? Auditorio de Espacio Ciudadano y de MVM Televisión. Oaxaca, como siempre, escenario de grandes eventos y también dispuesto a recibir a grandes figuras. Hoy caminando por este andador turístico muy cerca del Templo de Santo Domingo, nos encontramos a dos figuras del ambiente artístico. Integrantes del Grupo Moderato son los que están de visita en Oaxaca. Y vamos a abordarlos, vamos a ver el motivo de su presencia, vamos a preguntarles a qué se debe el honor de tenerlos aquí en Oaxaca. Vamos a ver qué nos dicen. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Marcelo, ¿verdad? Yo soy Marcelo, soy Mick Marci en Moderato y soy Marcelo Lara, cantante de este grupo de blues que se llaman Los Señores. Perfecto, Marcelo. Y aquí tenemos... Elohim Corona, baterista de Los Señores y de Moderato. Y de Moderato. Oye, ¿qué están haciendo en Oaxaca? Platícanos, sumo rápidamente. ¿A qué se debe el motivo de su presencia? Pues venimos a tocar aquí a Oaxaca, a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Vamos a tocar el viernes a las nueve y media de la noche en el Jardín del Pañuelito. Nos invitaron, tenemos este nuevo proyecto que se llaman Los Señores. Estamos Elohim y yo, tocamos blues con dos músicos de un grupo famoso de los ochentas que se llamaban Bon y los enemigos del silencio. Son Bon, que es mi hermano grande, y el señor Areán, que toca el bajo. Y somos este nuevo cuarteto que hace música de blues y venimos a presentarnos por primera vez en Oaxaca. Vaya concepto, ¿algo realmente innovador? Pues es algo muy padre, es algo... En Moderato, Marcelo y yo estamos acostumbrados a una producción muy grande, cuestiones complejas, muy padres también. Pero esta era una parte más de regreso a lo básico, de tomar tu instrumento y de tocar sin tanto rollo, tanto show. Es como iniciamos, Marcelo y yo iniciamos tocando, primero en casa, luego el cuarto de ensayo con unos amigos, después los bares, después clubes, lugares. Entonces, después de tantos shows, se nos antojó como, vamos a tocar blues. O sea, algo que nos gusta y base de la música de lo que nosotros tocamos, pues es muy importante para nosotros. Y regresar a tocar, disfrutar, pasarla bien. Oye, ¿esta ideología parte precisamente de sus inicios? Pues sí, la verdad fue como una... Fue como tomarnos unas vacaciones de lo que estábamos haciendo, porque los cuatro integrantes de los señores venimos como de ambientes diferentes. Nosotros con Moderato, los conciertos son como grandotes, va como un circo completo. Arean, el que toca el bajo, es director de orquesta. Entonces, siempre es como en una cosa muy grande. Bon, el otro guitarrista, es compositor de música, de películas. Entonces, parte de un equipo también como grandote. Entonces, como que llevábamos la inquietud. Aunque somos hermanos, nunca hemos tocado mucho tiempo juntos. Tocamos algún tiempo muy breve en finales de los 80, principios de los 90, con su grupo, con Bon y los enemigos del silencio. Pero nunca habíamos tocado. Y Elohim y yo teníamos como esta afición por el blues y como por tocar sin ningún tapujo. Y nos juntamos los cuatro, así como de, pues vamos a palomear. Los cuatro nos gusta mucho el blues, escucharlo. Escogimos unas canciones, estuvimos ensayando un rato. Y de repente decidimos empezar a hacerlo como públicamente. Y de un par de meses para acá hemos empezado a tocar completamente, 180 grados diferente a lo que hacemos en nuestros trabajos normales. Pero muy cercano a lo que hacemos, que es como hacer música que le llega, que sale del corazón y que es para el corazón del público. Oye, qué padre. ¿Qué expectativas les provoca este nuevo proyecto? Pues, primeramente, estar unidos tocando. Es muy difícil para mi punto de vista, tocar el blues es muy difícil porque es más feeling. Más que tocar para ti y ser velocidad o volumen, es como más escuchar a los demás. Y el blues es de mucho respeto, el blues es de mucho sentirlo. Y es muy difícil tocarlo. Y además, las canciones que tocamos es mucho del blues de los 20, es 30. Entonces, es difícil porque desde el momento que lo escuchas, está grabado con el corazón en un momento directo, no hay gran tecnología. Realmente sientes ahí el dolor de lo que está cantando, la letra, la forma en que se está tocando. Y entonces, nosotros escucharlo nos pega, pero también el transmitirlo es una cuestión diferente. Entonces, primeramente, es como juntarnos y hacerlo sonar. Que nosotros ser sinceros y decir, ah, qué padre, ahora sí, wow, oye, más lento o más rápido que fluya. Y no es una cuestión de, ah, vamos a hacer algo para que pegue, vamos a hacer... No, 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 es algo que nos gusta. Como decía Marcelo, es como que el momento también de encerrarnos en un cuarto de ensayo y estar tocando por el gusto de pasarla bien. Después de tanta carrera que hay, me refiero a la velocidad que vivimos socialmente hablando, un momento de detenernos y estar los amigos, los amigos tocando. Los del Grupo Moderato hoy van a estar presentándose en punto de las nueve y media de la noche en el Jardín del Pañuelito. Entrada totalmente gratis, auditorio. Hubo un enfrentamiento en el Camino Antiguo a Coyotepec, en Santa Cruz, Jocotlán. Sabe que estos sindicatos transportistas se están alquilando como, pues prácticamente como grupos de sicarios. Vamos a llamarlos así, porque hay un predio en disputa ahí sobre el camino que conduce al Parque El Tequio. Las personas que se los disputan son particulares. Uno contrató al Sindicato Libertad, otro contrató a la CTM y hoy se enfrentaron a balazos. Dos personas heridas, más de 20 heridos. Nos decían que esto también tenía que ver con un tema de una desbandada por parte de gente adherida a la CTM que se pasa al Sindicato Libertad. Como quiera que sea, la violencia hoy estuvo presente en Santa Cruz, Jocotlán. Nuevamente, dos heridos de bala, 20 detenidos. Vamos a ver cómo reaccionan las autoridades. No vaya a pasar lo que sucedió con los normalistas, que ayer fueron detenidos y los dejaron en libertad. De esto le tengo información regresando de la siguiente pausa. Un accidente también en la carretera hacia Tlacolula de Matamoros. Acaba de salirse del camino y volcar un vehículo suru. Viajaba a bordo una familia. Solamente un herido, un herido afortunadamente leve. Esto ocurre en el kilómetro 57 más 800. El vehículo volcado es una unidad de color arena con placas MYF 9627 del Estado de México. Las personas que viajaban a bordo, Anastasio Martínez Aragón, sufrió lesiones leves. Su esposa, María Luisa Vázquez, de 32 años, Jacobo Martínez, de 18, y Salma Martínez, de 11 años, afortunadamente resultaron ilesos. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, no tardamos. Esto es Espacio Ciudadano, la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Regresando, vas a ver qué es lo que piensa Moderato, esos integrantes de Moderato de Oaxaca, qué es lo que les gusta, la invitación que le hacen a las personas, y de qué manera piensan también apoyar a estas personas que resultaron afectadas con los sismos de septiembre pasado. Vamos a una pausa y regresamos.